¿Querés pasar? Seguí para allá, seguí para allá De cabeza la pelota Volvemos Nico, volvemos Vamos, vamos, ya sale Nahuel, dale, dale Ya sale, dale ¿Quién? ¡Bien! ¡Aquí está, dale! ¡No, entra, no, entra! ¡No, entra, no, entra! ¡No, entra, no, entra! ¡No, entra, no, entra! ¡Sí! ¡No, entra, no, entra! ¡No, entra, no, entra! ¡No! ¡2-0, papá! ¡2-0! ¡¿Sí?! ¡Sí! ¡No, entra, no, entra! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 Vamos, muevan lana la pelota, lleguen bien Uy Dios, no puede ser que no entre Tranquilo Tiene que entrar Tiene que entrar esa pelota No ¿Qué pasa? Dale Leo, dale Dale, 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 dale, dale ¿Qué número de camiseta? 35 Un abrazo cambiado Un abrazo, un poquito, dale ¿Qué pasa ahí? Para atrás, para atrás, para atrás, que hay doble Salíte Dale, dale Dale, dale ¡Buenas jugadas! ¡Buenas jugadas! ¡Buenas jugadas! ¡Dios! No están tirando, no están tirando ¡No están tirando! ¡Buenas jugadas! ¡Buenas jugadas! ¿En la nuca todavía? Sí, tengo de vuelta ¿Otra vez se agarró? ¿Por qué no tira? ¡Buenas jugadas! Bueno, por no nos vamos a calentar con el cejalo Y hasta el baño De hacer un pipí, eh, güey ¡Estoy grabando! ¡Buenas jugadas! 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 Primero abre. Primero abre. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bum! ¡Bien ganas! ¡Bien ganas! Bien ganas, bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Bien, Ramiro! ¡Bien! ¡Eso! ¡Ahí va, ahí va! 4-3, papá. ¡Muera, mueva, mueva! ¡Muera, mueva! ¡Está muy solo ahí! ¡Vamos acá! ¡Seguine para este lado! ¡Vamos! ¡Vamos acá! ¡Ah! ¡Acabó! ¡Gracias! 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 ¡Volvemos, volvemos, volvemos! ¡Vale, dale! ¡Vamos con el chico! ¡Ahí sí sí! ¡Muy bien! ¡Fuego! ¡La cámara atrás! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vamos con el chico! 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 ¡Vamos con el chico Buen día, González. Ay, mi Dios. Mira, hago uno. Nada en el mismo görse de dos. ¡Ja! ¡Man! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Nemi! ¡Las otras dos! ¡Para otro lado! ¡Más de izquierda! ¡Para otro lado! ¡Para otro lado! ¡Para otro lado! ¡Para otro lado! ¡Miren, Nemi! ¿No tenían a chocar directo o no? ¡Pincho! ¡Pincho acá! ¡Móvena! ¡Para! 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 ¡Bien! 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 ¡Buencha! 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 ¡Toma! ¡Alan! ¡Mirá allá! ¡Papá! ¡Papá! ¡No tocó con mi gatina! ¡No me cobro nada! ¡Suscríbete! ¡Claro! ¡Claro! ¡Papá! Gracias.